...del Poder Judicial comienzan la feria el día lunes, fue aprobada por acordada y se extenderá hasta el viernes 15 de julio. Las actividades normales se reanudarán el lunes 18 de julio. La atención al público durante el receso será de 9 a 13 horas. Hablamos ahora del caso de abuso a la nena Huichí porque ha comenzado el jury de enjuiciamiento. Para los doctores Astigueta, para el doctor Astigueta y el fiscal Cazón, participaron 8 de los 9 integrantes del jury, donde se pedirá la documentación pertinente al juez Astigueta y al fiscal Cazón, quienes tendrán 10 días hábiles para la presentación, una vez finalizada la feria judicial. Ha sido la primera reunión del jury de enjuiciamiento, se ha resuelto en base a que tenemos que contar con mayores elementos para analizar. Se ha resuelto correrle vista por el plazo de 10 días hábiles a los dos acusados, a los fines de que evalúen la causa y también presenten su descargo, como así también al procurador general de la provincia, quien tiene que expedirse sobre esta situación. Estamos hablando después de la feria, porque se inicia la feria judicial. Sí, se tratan 10 días hábiles, así que tenemos dos semanas de feria, así que estaríamos hablando del principio del mes de agosto. También tenemos que hacer notar que tiene un plazo constitucional, que es a partir de la acusación el término de 4 meses, que no puede ser prorrogado por ningún motivo. O sea que el jurado debe expedirse en un término que es de 4 meses. Ahí había que ver qué prueba es la que se ofrece y vendrá una etapa donde el jurado tendrá que analizar esta cuestión, la que debe analizar particularmente, porque si admite o no admite pruebas y cómo se la admite. Luego de eso, bueno, ya viene la admisibilidad. ¡Gracias!